Y esa cara ¿Tú estás brava? Sí Ay, coño Quiero que me dejes tranquila Me quiero morir ya Pues vámonos usted y yo Ay, yo puedo verte tú Yo no tengo que andar con nadie Yo no soy melliza Ah, pues usted no me quiere nada a mí Yo no quiero a nadie Yo no quiero yo a Bilín Ni a Emiliano, a ti menos ¿Usted no quiere a ellos? No Entonces, te tengo que querer a ti Qué chulo Bueno, para mí se me dañó el abanico de la habitación mía ¿Qué te voy a dejar de jodas? La gente se daña y gripio Para que no jodas más Pues yo voy a coger el suyo ¿El mío? Sí Mira, Jairo me saboreña me ha cogido un palo y ponerme loca ¿Usted me va a dejar que yo duerme con calor? Ay, yo tengo que estar ahí Yo tengo que darte Entonces tengo yo que morir A mi abuelita A mi abuelita A mi abuelita